El mejor fuerte aplauso al rey de gloria que usted le ha dado en su vida Vamos, déselo fuerte que es pa'l rey, déselo fuerte Déselo fuerte al que vive, déselo fuerte Aleluya, 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 aleluya Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Venimos a darte la gloria en este lugar Venimos a tratar tu nombre en este lugar Aleluya Alguien dice gloria a Dios Alguien dice aleluya Siéntate un momento Oh gloria a Dios Dios le bendiga Dios le bendiga una vez más Seguimos aquí todavía ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántos se han gozado? ¿Cuántos se quieren seguir gozando? Hay gente que está dormida ahí Hay gente que parece que no tiene manos, ya es su nombre Hay gente que parece que está muda Pero hoy vas a hablar en el nombre de Jehová Porque el rey de los reyes está aquí El poderoso de Dios está aquí Abre tu voz y dale gloria ¿Quieres recibir de él? Dale gloria esta noche Gloria a Dios ¿Usted quiere que su alabanza sea recibida en el cielo? Como tres dijeron amén ¿Cuántos quieren que su alabanza sea recibida? En los cielos ¿Cuántos quieren que su alabanza sea escuchada en el trono de Jehová? Como tres dios míos ¿Los otros dónde andan? Gloria a Dios Si usted quiere que su alabanza sea recibida en el cielo Usted le tiene que dar lo mejor a Dios Usted le puede adorar como usted le da la gana Pero su alabanza no es como usted quiere ni como usted le gusta Es como el rey exige Adoradores que le adoren En espíritu y en verdad Con toda su fuerza Con toda su mente Con todo su corazón Alguien viva a adorarle a que La Biblia me narra de un hombre llamado Abel Y de un hombre llamado Caín Que por cierto eran hermanos Y ellos se dieron cuenta que había un Dios en los cielos ¿Cuántos se dan cuenta que había un Dios en los cielos? Como tres que hay gente bastante dormida Dios mío Gloria a Dios ¿Cuántos creen que hay un Dios poderoso en los cielos? ¿Cuántos creen que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra? ¿Cuántos creen que la misericordia del Dios Todopoderoso Los sigue alcanzando todavía Hasta el día de hoy ¿Cuántos lo creen? Dale esa palma fuerte al que vive Dice que Caín Llevó de él el que le sobraba ¿De qué llevó Caín? O de lo que él quería O de lo que él no iba a ocupar Él dijo El Dios que yo le voy a dar el sacrificio Es invisible No lo conozco Es que me han contado que está por allá Es su nombre Por eso hay gente que le alaba como le da la gana Por eso hay gente que viene a gocezar al culto Por eso hay gente que no se viene a gocezar al culto ¿Sabes por qué? Aquí dicen que andamos adorando a un Dios Pero yo no lo he visto Dicen que está allá en los cielos Pero ellos nunca han llorado en la presencia de Dios Nunca han sentido un toque de gloria Pero la gente que sabe Que hay un Dios en los cielos Que lo ha tocado con el fuego Que lo ha tocado con el poder Abre su boca y le alaba Abre su boca y clava Caín era como muchos de nosotros Es su nombre Y dice que él lleva el sacrificio al altar Y ya me imagino pastores El sacrificio de Caín El humo se lo hacía para la izquierda Para la derecha Nada para arriba Es su nombre Porque era de lo que él quería Era de lo que le sobraba Pero parece que hubo un hombre inteligente Y dijo aunque yo no lo haya visto Pero hay orden en el cielo Hay un orden en la tierra La vida no sé de dónde viene Pero dicen que viene un Dios todopoderoso Yo le voy a dar lo mejor a él Que aunque yo no lo he visto Él tiene el control de todo Dicen que aquel hombre le dio lo mejor Hizo su sacrificio Y yo miraba el sacrificio de ese hombre Que ahí ve el humo derechito para el cielo Y Caín miraba algo extraño Y Caín decía Ya que está pasando Porque el humo va derechito Y el mío no puede subir a la presa Entre Dios Un montón de Caín en la multitud Que lo ven prendido uno hablando en lengua Lo ven prendido a uno Allá a la hermanita que está a su lado hablando en lengua Y usted ve la gente siendo chena Tocada por el poder de Dios Tocada por la gloria de Dios Y otros están diciendo ¿A qué hora terminará esto? ¿A qué hora terminarán de hablar en lengua? ¿A qué hora terminarán de predicar? ¿A qué hora terminarán de cantar los corredores? ¿Por qué? Porque su alabanza No está siendo recibida Aprende a darle lo mejor a Dios Para que los lugares tiemblen Para que los lugares tiemblen De la gloria de Dios Y a su nombre Lo que detiene el poder de Dios No es el diablo Ni los demonios Ni los brujos Es un montón de gente ¡Está pasando! A mí el músico se puede morir Buscándome las notas No me halla Pero yo canto con todo el alma Yo canto con todo el corazón Y cuando yo le alabo Yo siento que Él desciende Yo siento que Él me toca Yo siento que Él me llena Yo siento que Él me restaura Yo siento que Él me da de autoridad Poder de Dios Y a su nombre Y a su nombre ¿Estamos listos ya? Los miro un poquito despierto Estaban roncando desde hace rato Ustedes Unas hermanitas gozando En los coros aquí Y una viendo los bombillos allá Y a su nombre ¡Qué bonito! Eso fue que viniste, Pótica A hacer el ridículo aquí A hacer instrumento del diablo aquí Si usted comió polvo en esa calle Diga que yo voy a ir ronco aquí Pero diciendo ¡Aleluya! Pero diciendo ¡Gloria a Dios! Me va a agarrar las manos Pero dándole palmas A un Dios que es poderoso Y grande En batalla Póngase de pie Ya me dieron ganas de predicar ya Miren los hermanitos Que se metieron al mismo ritmo mío Su presencia está aquí Como tres dijeron amén Su presencia está aquí 26 De Mateo Oh gloria a Dios Santo el nombre de Jesús Te adoramos rey de gloria Lo tenemos Dígame amén entonces 26 de Mateo En el capítulo 33 Gloria a Dios Me levanta la mano derecha Cuando lo tenga Y el que broma en David Pues compre una Porque el teléfono tiene hasta dos ¡Aleluya! Lo tenemos Lo hacemos para la hora del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y la iglesia dice Ese amén Está internado en el hospital Y la iglesia dice Usted puede La pereza es que lo mata ¿Qué es su nombre? Dice el 33 Del 26 de Mateo Esta es una versión Diferente que la suya Pero vamos a hablar El mismo idioma Aunque todos te abandonen Dice aquí Declaró Pedro Yo jamás Lo haré Dijo Jesús Te aseguro Le contestó Jesús Que esta misma noche Antes de que cante el gallo Me negarás Tres veces Levante su mano derecha Y diga gracias Por tu palabra Yo no sé si tu palabra Me va a corregir Me va a reprender Yo no sé si tu palabra Me va a dar aliento esta noche Pero haz algo en mi vida Diga No quiero ser igual No quiero regresar igual No quiero pensar igual No quiero actuar igual Tócame Cámbiame Restáurame con tu palabra Dígale Aleluya Dale esa palma fuerte Al que vive Gloria a Dios Puede sentadito Usted sentadito Mira el que está a su lado Y dígale ¿Por qué lo niegas? ¿Por qué lo niegas? ¿Qué es su nombre? ¿No le dijo? Le voy a dar una segunda oportunidad Entonces Dígale ¿Por qué lo niegas? Hijo ¿Por qué lo niegas? Se asustó Y no he empezado Y no he empezado a predicar todavía Quiero hablar bajo el tema ¿Por qué lo niegas? Ya es su nombre Y usted se va a la historia El pueblo de Israel Vivía dando la espalda Y negando a un Dios poderoso Que lo había libertado Que ellos habían visto Su gloria y su poder El Dios que había visto La gloria de Dios Cuando salieron de Egipto Era el Dios que le daba La espalda al Rey de Reyes Y por eso a mí no me extraña Que usted sea el rebelde de la iglesia Y por eso a mí no me extraña Que usted sea el desobediente de la iglesia Por eso a mí no me extraña Que usted sea el aguafiestas de la iglesia Que dice el pastor Vamos a hacer una campaña No, yo creo que no Porque se gasta mucho dinero Vamos a hacer oración Y que tanto oran Vamos a hacer ayuno Y que tanto ayuno Y es su nombre A mí no me sorprende Que la gente tenga esa condición Porque desde el tiempo antiguo La gente le vive dando la espalda Al Rey de Reyes Pero yo creo que hay un remanente también Que le dice al Rey de Reyes Envíame aquí Envíame a mí Aleluya La tierra estaba en tinieblas La grite conmigo La tierra estaba en tinieblas La tierra gobernaba la muerte Aleluya En la tierra no había camino Que llevar al hombre A un fin feliz Pero el Rey de Gloria Piso el planeta Pero el Hijo del Dios Altísimo Piso el planeta Y desde que Él empezó A pisar el planeta Donde no había camino Se formó camino Alguien alaba al Rey Cuando Él pisó el planeta Donde la mentira gobernaba La verdad empezó a pasear Sin medio de la mentira Cuando Él pisó el planeta La tiniebla empezó a temblar Porque había una luz que resplandecía Porque había una luz que resplandecía En el planeta lleno de tinieblas Alguien le da gloria al Rey de Reyes Hay una luz que resplandeció Hay un poder que cambió nuestra vida Hay un poder que cambió el planeta entero Alguien dice gloria a Dios Me voy a adelantar un poquito más Y me voy a ir cuando Jesús Baja de Capernaum De los 40 días de ayuno Donde el Espíritu lo guió Hay gente que dice Yo tengo el Espíritu Santo Yo estoy lleno del Espíritu Santo Pero pasan los meses y meses Y el Espíritu Santo no lo guía A ningún ayuno Y a su nombre A ninguna oración Es más a las campañas de oración No van Le alaba Pero Él siente a Dios Pero Él dice que va para el cielo ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y a su nombre Los que son guiados por el Espíritu Santo Estos son hijos de Dios Y Jesús que pisó el planeta Fue guiado también por el Espíritu Santo Si usted vino a este lugar Obedezca, honre a Dios No solo cumple una parte Y déjela a otra en visto No, no, no Cumpla por completo la palabra Y dice que es su paja De Capernaum Y mira a Pedro Y mira a Andrés En la orilla del mar Y Jesús le dice Vengan Que yo los haré pescadores de hombres Yo soy un hombre Imagínate tú Que un hombre Que pisó el planeta Tierra Lleno de gloria Miró a otros allá Se les metió en el destino Y les cambió la vida Yo no sé si usted me está entendiendo Lo que le quiero decir Pero el Dios que usted y yo servimos Un día los miró Un día los llamó Y los cambió la vida El que era borracho Ahora es pastor El que era homosexual Ahora es adorador El que era este alcohólico El que era marihuana Oye es hombre Que dice Así dice el Señor Porque Dios cambia al hombre Por dentro y por fuera Dios cambia a la mujer Y la convierte en una mujer Llena de gloria Y a su nombre ¿Dónde está la gente cambiada Por el Rey de Reyes? ¿Y por qué no va al ayuno entonces? ¿Dónde está la gente que Dios lo cambió? ¿Y entonces por qué en la oración Llega los últimos cinco minutos? Aleluya Le alaba Y dice que Jesús empezó A llamar a los dos apóstoles Y el más metido El que más andaba ahí preguntando El que más andaba Este encima de Jesús Era Pedro Diga conmigo Pedro Y me voy a ir más adelante Y Jesús le dijo Ya toca que yo se he entregado Ya viene la Pascua Ya pasará esto Ya pasará lo otro Y Pedro había caminado con Jesús Pedro había caminado Bajo la gloria de Jesús A Pedro se le había dado la autoridad Porque Jesús lo había enviado A levantar a los muertos A levantar a los paralíticos A orar por los enfermos A hacer las maravillas A hacer las señales Y ahí entonces Pedro Con los discípulos Vienen alegres Vienen contentos Y dice Señor Jesús Los demonios se los sujetan Los muertos vuelven a la vida Y Jesús lo queda viendo Pedrito No te asustes de eso Porque yo miré a Satanás Descender como un rayo Eso que es el diablo Se mueva Y que retuerza Cuando sienta mi presencia Eso que no te mueva Lo que a ti te debe mover Es que estés aprobado En los cielos Es que en el libro de la vida Tú estés escrito arriba Y es su nombre Y usted puede decir ¿Por qué Jesús Le dice esto a Pedro? Y Pedro emocionado Pedro envuelto en la gloria Pedro envuelto en el poder Quizás Pedro nunca entendió Y más adelante Pedro se atreve A decirle a Jesús Hasta la muerte Iré contigo ¿Qué es el nombre? Y Jesús lo vuelve a ver Y le dice Pedrito No ha cantado el gallo Tres veces O después de que cante El gallo tres veces Tú una vez Me has negado tres veces Después de que cante El gallo Me habrás negado tres veces Pedrito Y Pedrito Seguro relinchando Ahí no yo contigo Me muero Yo contigo voy a toda Sí claro Pedro sacando espada Moría por Jesús El problema es que Jesús Les enseñó A ser manso y humilde Jesús les enseñó Que ellos no tenían que pelear Con espada Ni con ejército Ni con fuerza humana Sino con el poder de Dios Sino con la gloria de Dios Resistiendo al pecado Resistiendo a la tentación Resistiendo a todo De esta tierra Para heredar una vida eterna Y así hay gente Que en el evangelio muere Es su nombre Y usted es cristiano Pero saque el machete Y usted es cristiano Pero le vuela la fridera A su marido Es su nombre Se fueron aquí Igual a Pedro Aquí canta Aquí dice gloria a Dios Aquí dice aleluya Aquí dice hermano Yo siento a Dios Pero en la casa Siente al diablo Es su nombre Yo estoy de acuerdo Que ustedes deben enojar Pero la Biblia dice Iráos pero no os peguéis En otras palabras Lo que dice la Biblia Tú te puedes enojar Y sentir algo extraño adentro Pero no abras la boca Porque vas a decir cosas Que tú nunca quisiste decir Cuando tú hablas enojado Hablas un montón de estupideces Que dañan Y te afligen tu espíritu Y afligen tu corazón Y dañan tu corazón Yo me puedo enojar Y yo me enojo también Pero yo guardo silencio Porque yo sé Que mi enemigo principal Es esta carne Que quiere pecar Que quiere defenderse Ella sola Que quiere sacar cualquier cosa Pero yo le digo Al Rey de Reyes Yo le digo Al Rey de Reyes Tú enseñaste Que hay que ser manso Y humilde No es que yo soy cobarde Es que yo soy cristiano No es que yo soy cobarde Es que yo soy hijo de Dios Y a su nombre Y a su nombre Levántame la mano arriba Sigo Sigo predicando Aunque ustedes me digan No voy a seguir Aleluya Baje la mano Sonrilla De gloria a Dios Diga aleluya Regocíjense su presencia Dígale padre Sígueme hablando Yo sé que me está dando duro Pero sigue Sigue Porque eres tú El que endereza al hombre Eres tú El que me abaste Eres tú El que me corrige Eres tú El que me habla Y cuando tú hablas Los collados se derriten La sombra del diablo Se apaga Sígueme hablando Por favor Dígale Dicieron ese aleluya Pero como Que se los voy a sacar Yo de adentro Ahí Aleluya Es su nombre Pero que yo le diga Que Dios está con usted Usted siente a Dios Hasta de mentira El otro día Un hermano Que andaba conmigo Se reía Y me dice esa frase Si es que está buena Porque es verdad Hay gente que siente A Dios de mentira Cuando le dicen Que Dios está con ellos Y no ahora Cuando le dicen Que Dios está con ellos Y no sabe Que es obedecer Y no sabe Que es un día de ayuno Hasta la aceita No siquiera Aleluya Y hay otra gente Que ni aunque le digan Así se alegra Una vez Mi padre estaba Aplicando un mensaje Poderoso De motivación De inspiración Al pueblo Y le decía Dios ha prometido Estar con nosotros Y la gente Toda triste A la gente Aunque se le diga Que está Dios con ellos Ellos saben Que no han sentido Dios Pero ni un chingo Que es su nombre Ellos saben Que en el culto Se le han parado Los pelos Que es su nombre Le alaba todavía Cuando usted Siente a su amado Al lado suyo Cuando usted Siente al Espíritu Santo Que lo consuela Eso es otra cosa Eso es otra cosa Yo te lo quisiera explicar Pero abre tu boca Y adórale Para que tú lo sientas Para que tú clames Para que tú exaltes Para que tú resistas Y claro Y claro Llegaron a prender a Jesús Y Pedro sacó la espada El que echaba a demonios fuera El que miraba a los muertos Volver a la vida El que Jesús llamó Sacando la espada Por eso Hay mucha gente aquí Que fue verdad Que Dios la llamó Es su nombre Que es verdad Que han visto La gloria de Dios Pero sacan cosas extrañas En su casa Es su nombre Yo les decía El otro día En la iglesia A los hermanos Hermanos Yo lo miro a usted Y me dan ganas De ponerle alitas Aquí en el templo Pero en su casa Quien sabe Le digo Es su nombre Y parece que Lo que mata a la iglesia Es que vivo de apariencia Aquí yo no quiebro Ni un plato Pero en la casa Quiebro la vajilla entera Le alaba todavía Y Pedro decía Hasta la muerte Iré contigo Pero sacó la espada Le botó Ahora es un soldado Hay gente aquí Adorando a Dios Exaltando su nombre Diciéndole el lujo Diciéndole adiós Pero en la casa Están diciendo Un montón de cosas Extrañas Aquí actúan Como cristianos En la casa Actúan Como cualquier impío Es su nombre Y entre el impío Y el pecador Hay una distancia grande Porque el pecador Es el que está pecando Deliberadamente Sin saber nada Está ciego Por las tinieblas Pero el impío Son los que se congregan Los que saben Las palabras de pasta Pasta Pero que no La obedecen Nadie dijo amén Nadie dijo amén Y pasó aquel suceso Llevaron a Jesús Y Pedro Andaba ahí rodeando Yo por eso le digo A la gente Cuando usted venga A los cultos Trépese a la silla De adelante Véngase para acá Adelante No se anden quedando Atrás Hoy me gustó Porque las 10 Adelante Aquí se llenaron Primero Hay gente Que vino a recibir Algo de Dios Esta noche Yo no sé Pero había un espíritu En el infierno Que la gente Se centraba Atrás 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 Y aquí Y aquí no había Nadie Gente adelante De ese nombre Pero en el banco Pelean por estar Adelante Y aquí ¿Por qué no peleamos? Para recibir una palabra De parte de Dios Para que los caiga Un toque de gloria Para que los toque Su presencia Y los haga libres De ataduras Y los haga libres De fortaleza De argumentos De tinieblas Y Pedro andaba Por las orillas Comandan muchos aquí Hablan por las orillas Hay gente Que se quedó atrás Porque llegaron De último No se preocupe No estoy con usted ¿Y ese nombre? Hay gente Que llega de primero Y anda aquí adelante Y termina Allá encima de los carros Anda igual a Pedro Anda negando a Jesús Hay gente Que viene a la campaña Y vinieron graves Vinieron enfermos Pero en la campaña En vez de decir Padre voy a creerte Esta noche Están diciendo Tengo que ir a comprar pastillas Cuando salga del culto Y a saber Si va a estar cerrada La farmacia Tú dices Que Dios es poder Tú dices Que Dios te sana Pero estás negando a Dios No le crees a Dios Para que Él te toque No le crees a Dios Para que Él te sane Dale palma fuerte Al que vive Le alaba todavía Le alaba todavía La gente por eso A veces no quiere creer En el Dios Que usted adora Porque usted dice Que su Dios es poder Pero en el problema Chilla más que cualquier cosa En la dificultad Usted actúa Como los impíos En la enfermedad Usted actúa Como los impíos Y es su nombre Parece que la gente Que conoce a Dios Parece que los hijos de Dios En la tormenta En la escasez En la tiniebla En la oscuridad En la oscuridad En caminos de sombra Los demonios Los demonios Que tormentan los cuerpos Sueltan los cuerpos Entonces la gente Que está allá Dice Hombre hay poder de Dios Ahí Así como lo dice En la Biblia Así los demonios Se retuercen ahí Así como dice En la Biblia Que se movía El poder de Dios El poder de Dios Está aquí Y el que no cree Por la palabra Creerá por las señales Pero algo pasará Cuando el pueblo Vuelva a creer a Dios Voltea a ver Al que está Haciendo otra vez Ya usted ya se la agarró Con el que tiene a su lado Dígale ¿Y por qué lo niegas? Hay gente Que en el desierto Niega a Jesús Pero parece Que la gente Que ama a Dios La gente Que sigue a Dios La gente Que le ha entregado La vida a Dios En el desierto No morimos En el desierto De la roca Sale agua En el desierto La nube de gloria Está con nosotros En el desierto Coluna de fuego Está con nosotros Los hijos de Dios En el desierto No morimos Ni perecemos Ni somos el chiste De las tinieblas En el desierto Miramos al Dios Que lo llamó En el desierto Miramos el poder de Dios En el desierto Miramos la gloria De Dios Aleluya Se levantó Una tempestad Con los discípulos Jesús iba durmiendo Los discípulos Empezaron a tirar cosas Para ver el barco El agua se les estaba metiendo Uno se atreve Y le dice al otro Dispierta Jesús Que los ahogamos Que los hundimos Y Jesús se levanta Tranquilo Y Jesús los reprende Y le dice ¿Y ustedes por qué No tienen fe? Cuando Dios te mira Corriendo en la enfermedad Para todos lados Menos para su presencia Cuando Dios te mira Llorando en el problema Pero nunca lloras En su presencia Dios también te reprende Y Dios te dice ¿Y por qué tú No tienes fe? Para creer Que yo puedo Detener los vientos Para creer Que yo puedo Detener las tormentas Para creer Que mi mano Puede sanarte Para creer Que mi mano Puede libertarte ¿Por qué Tú no tienes fe? Porque lo niegas Cuando todo está bien Hasta los impíos creen Cuando los impíos Son bendecidos Dicen Gracias Jesús Gracias Señor Si o no Yo lo he escuchado Pero los hijos de Dios Cuando todo nos sale mal Decimos Gracias Padre Porque esa ha sido Tu voluntad Yo he estado Que Ha estado a punto De morir No he tenido fuerzas Para levantarme Y predicar Una cruzada más Una campaña más Y yo no he podido Pero yo he dicho Padre Fuiste tú el que me llamaste Fuiste tú el que me metiste De pleito O tú me ayudas O yo me muero aquí Pero si tú no haces algo Ya no puedo más Mueve tu brazo Mueve tu mano Porque fuiste tú el que me llamaste Y yo creo que si tú me has sostenido Hasta ahora Tú me sostendrás Hasta el final Aleluya Pero si en la desgracia No lo invoco Pero si en la escasez No lo invoco Pero si en la enfermedad No lo invoco Pero si en las cosas extrañas Que los persiguen No invoco al Rey de Gloria Tú nunca verás al Rey de Gloria Porque las tormentas Los pleitos Las dificultades Las tentaciones Los ataques del infierno No fueron diseñados No fueron diseñados Para destruirte Sino para que tú miraras Al Dios que te llamó Sino para que tú conocieras Al Rey de Gloria Que Él es grande batalla Que Él es fuerte y temible Alguien dice Gloria a Dios Dale esa palma fuerte Al Rey de Rey Aleluya 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 Oh Gloria a Dios Y tal como Jesús lo había dicho Le preguntan a Pedro Tú eres uno de ellos Y Él dice la primera vez No conozco a ese hombre Y es un hombre Y le preguntan despuesito A Pedro Tú eres uno de ellos Pues caminas como ellos Y Él le dijo No No sé quién es ese hombre La tercera vez Lo miró alguien por ahí Y le dice Sí tú eres de ellos Caminas como ellos Te vistes como ellos Y Pedro empezó a jurar Y Pedro dijo Juro Que no conozco A ese hombre Y es un hombre Dios los cambió Éramos borrachos Éramos cualquier cosa En esta tierra Entiendo y no ves por todas Eras la mujer más perversa De tu casa y de tu familia Eras la cosa que nadie Quería juntarse contigo Eres la cosa más perversa Y pecadora que había Pero Dios te hizo Nueva criatura Dios te dio vida eterna Por favor No lo niegues En el proceso Di que Él estudió En la enfermedad Di que Él lo hará En el momento de tristeza Di que Él es tu gozo Erará maíz Ándale Bacayas Lo que Dios ha hecho Con nosotros Lo que Dios ha hecho Contigo Lo que Dios te tiene bendecido Hay gente peleando Hay gente peleando Con la vida y la muerte En los hospitales Hay gente que le faltan Sus manos Le faltan sus pies Hay gente que se está muriendo De hambre Y nosotros quizás Hemos comido Seis veces al día Estamos demasiado bendecidos No le robes La gloria a Dios No niegues a Dios Él ha hecho maravillas Él ha hecho cosas grandes Él te sigue sosteniendo Dale la gloria a Dios No le niegues a Dios Lo que Él mismo te dio Sé como el Rey David Iré de lo mismo tuyo Dios fresco yo En otras palabras Yo no estoy de lo mío Porque yo no tengo nada No soy nada Yo te doy mi vida Porque la vida Tú me la distes Yo te doy el tiempo Porque el tiempo Tú me lo distes Yo te doy de mis bienes De mi riqueza Porque tú Me lo distes Pero que pleito Con el diezmo Pero que pleito Con la ofrenda Y va peso Y dos pesos Y cinco pesos Y en su nombre Usted todavía no puede decir Que de los mismos De que le da Usted le está dando A Él todavía Se fueron aquí Se pusieron a tres mil pesos Los aménes Y en su nombre Le alaba todavía A Pedro Jesús lo llamó A Pedro Jesús le dio autoridad Para que hiciera señales Y prodigio Ese nombre A Pedro Dios lo ordenó A Pedro Dios lo capacitó Pero cuando Pedro Se quiso jactar De que él era fuerte Jesús le dijo Quieto En la fuerza humana Nadie Ha podido Yo siempre me glorío Y yo me glorío Como dijo Pablo En Jesús O en el Rey De Reyes Porque yo he visto Maravillas He visto señales He visto cosas poderosas En esta tierra Que Dios ha hecho Pero yo digo Es en el nombre De Jehová De los ejércitos Es en la fuerza Del fuerte Es la fuerza Del Dios Todopoderoso Yo soy demasiado débil Yo no podía nada El diablo estaba jugando Conmigo Pero en las manos De Dios Somos flamas De fuego Alguien dice Gloria a Dios Y Pedro Es verdad Que había echado Fuera demonios Si o no Pedro Es verdad Que había vuelto Los muertos A la vida Si o no Pedro había Sido testigo De la gloria De Dios Si o no Pero Pedro Pensó Que él Era Pedro Pensó Que algo De gloria Le tendría Que caer A él Y Dios No comparte Su gloria Con nadie Y Pedro Había visto Todo tipo De cosas Y Pedro Pensó Que él Podía ir Hasta la muerte Con Jesús Y Jesús Le dijo Pedro En otras palabras Le quiero explicar Lo que Jesús Le dijo a Pedro Pedro Tú has sido fuerte Y tú te has sostenido Hasta el día de hoy Porque yo he estado Contigo Porque yo he estado Yo he peleado Por ti Porque yo te doy La fuerza Porque yo te doy El poder El día que yo Se ha quitado De al lado tuyo Tú eres cualquier Cobarde en esta tierra No podrás Pelear por mí No podrás resistir Por mí No podrás morir Por mí Y a su nombre Un montón de gente Altiva En los altares En las congregaciones Que dicen Yo levanté Cuantas iglesias Yo he predicado Tanto aquí Y ya no quieren Adorar a Dios Y ya no quieren Ayunar Y ya no quieren Orar Ya es un hombre Pero es que quizás No entendieron O se les olvidó Que todo lo que ellos Lograron su fuerza No tuvo que ver Sino que la gloria De Dios Lo hizo fuerte En batalla Fue el rey de gloria Que los sostuvo Fue el rey de gloria Que los mantuvo de pie No podemos No podemos No tenemos visita No tenemos visita ¿Cuándo usted Haga así hombre? Créale a Dios Camine con Dios Obedezca a Dios Que Dios Es el que da la fuerza Que Dios Es el que da el tiempo Que Dios Es el que te respalda Que Dios Es el que te hace fuerte No lo niegues Hay gente aquí Que no vino a la campaña O es que la trajeron La anduvieron sabaneando Hasta tres veces Y va a ir hermano Y va a ir hermano Vamos que vamos todos Para que vayamos Una buena cantidad De nuestra iglesia Aquí hay gente Que no vino Aquí hay gente Que la trajeron Que ha vivido Toda una vida Negando al rey de reyes Y la Biblia dice No será suya Que el que lo negara En esta tierra Él también Lo negara Delante de su padre Tú no quieres Darle tu vida Al rey de reyes Tú no quieres confesar Que Jesús Es el Señor Pero en aquel día Toda rodilla Se doblará El diablo Se doblará Los demonios Se doblarán Los ricos Los poderosos Tú que eras Sinvergüenza Y mañoso También dirá Que Jesús Era el Señor Pero allá de nada Te va a servir Es hoy Es hoy Le alaba todavía Los amigos Que me escuchan No sé Tú eres De aquí Donde tú veniste Tú que estás En esos carros Como Dios Te ha dado la vida Hay gente Que hace tiempo Murió Hay gente Que hace tiempo Está sufriendo En el infierno Como Dios Te ha liberado De accidentes De balas De machete De cualquier cosa Y tú sigues Negando a Dios Es Dios Que te ha dado la vida Es Dios Que te fortalece Es Dios Que te levanta Cada mañana Tú no puedes Seguir negando a Dios Es tiempo Es tiempo de correr Y reconocer Que separado de Él Nada podemos hacer Que separado de Él Nada podemos hacer Nada podemos hacer Desde la fuerte Al que vive Hoy platicaba Hoy platicaba con un varón Que se ha estado Descarriando Los últimos años Y el otro día Tuvo un accidente Desarmó el carro Dice que cuando el carro Iba dando vueltas Él pegaba arriba Y pegaba abajo Dice que él ahí No se acordó de nada Él no pensó nada En su mente La mente le quedó en blanco Hasta que el carro Quedó quieto Y cuando el carro Quedó quieto Él empezó a verse Su cuerpo Y dice que su cuerpo Estaba sanito Sin ningún rascuncho Y yo le digo yo Que usted estuviera Pegando gritos Delanto del Dios Porque el infierno Estaba abriendo el peito Para tragárselo Pero la mano de Dios Todavía lo sostiene Hay gente que el diablo Está persiguiendo Para matarla Y para destruirla Y tú no puedes Seguir ahí Hay que correr a Jesús No podemos seguir Negando su nombre No podemos seguir Negando su poder No podemos seguirlo Negando a Él Y a su nombre Ponte de pie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!